¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian! Este loco no coge cabeza. Y ahora vuelve a molestar para acá. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué es lo que pasa, se NHS! ¡Veje para allá! Loco viejo, que tu vas a morir de encima, que es lo que tu viste a comer tu vas a morir de encima Ves que a bañar para tu casa, va a salir de ahí, que es lo que estas pidiendo, va a salir de ahí Quienes algo ni que haces, va a salir de ahí le dije, va a salir de ahí, va a salir de ahí Va a salir de ahí, va a salir de ahí, va a salir de ahí Loco viejo Levántate, levántate, levántate Es una persona, es una persona de aquí, esto es un sitio en el plazo, toma, toma A todos vamos un poco de estar en el plazo Oye, trae, mira, 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 trae el agua, trae el agua, a ver, trae el agua Pero trae el agua, trae el agua, a ver, trae el agua, provea ¿Qué es lo que se trata loco? Pero ve acá, un bajo arriba, es caballero con viejo, un malvado bajo arriba, señor Ramón también, pues ya le ven. Vamos a llamar a la policía ahora mismo, que la policía te va a llamar. Oye, al favor, ve acá, policía, venga, rápido. Ven, ven, policía, ven, ven, policía. Ven, policía, ven. Llevame tengo el pedazo, que yo me llame, que eres alto aquí, con un bajo arriba, y tú al tiempo está ahí. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, policía, llévatelo. Tanto que moleste ese hediondo. Muchas veces, tratamos a las personas mal, por cómo se ven, por su aspecto, sin saber que muchas veces tienen un corazón noble, un corazón honesto. Recuerda, que dice la palabra, que el que le hace un favor a uno de los pequeños de Dios, al mismo Dios, se lo está haciendo. También recuerda, que la palabra dice, que al que al pobre le da, a Dios le presta. Tú no le estás haciendo un favor a ellos, sino que te estás haciendo un favor a ti mismo. Dale al necesitado, sin importar su condición. Dios te bendiga.